Suga lo ha hecho una vez más. El integrante de BTS ha demostrado su talento al conseguir que su tema Wine, producido para la cantante Suran, pudiera ingresar a los primeros puestos de ventas de las listas coreanas, llegando a competir contra el nuevo álbum de IU, quien ha dominado las listas desde su lanzamiento. Suran agradeció a todos los involucrados en el proyecto pero principalmente a Suga por haberle guiado y apoyado con su tema. Suran y Suga se conocieron durante el mixtape que el integrante de BTS realizó hace algunos meses atrás. Taeyeon, Lee Minho, Suzy, G-Dragon y Kim Soo-hyun figuran dentro del ranking de las 20 celebridades más cotizadas para modelos publicitarios en Corea del Sur. Es sorprendente que los nombres de estos idols se encuentren en el ranking, ya que la mayoría de ellos se encuentran trabajando en distintas cosas y ninguno de ellos ha realizado alguna aparición en los últimos dos meses. Roy Kim ha anunciado que regresa con un nuevo álbum luego de haber estado casi por dos años inactivo. La fecha de regreso será el día 16 de mayo. Además de esto se anunció que Roy Kim estará planeando dos conciertos para el día 24 y 25 de junio. Nine Muses también planea regresar para la temporada de verano. Aunque no se dieron detalles del regreso, la agencia del grupo anunció que las miembros están trabajando ya en su nuevo álbum para que este sea revelado en el mes de junio. El 12 de mayo será la fecha en la que la nueva alineación del grupo Unis del famoso programa Sister Slam Dunk estará haciendo su debut en el programa Music Band con su tema Ride. Recordemos que durante la primera temporada el grupo lanzó su primer tema y el cual obtuvo mucha atención del público. Young Hyun Seung, ex integrante de Beez, también se encuentra en la preparación de su segundo álbum en solitario. Se anunció que el idol está ya produciendo su nuevo álbum y se espera que para la segunda mitad de este año esté listo. También desmintió que fuera a regresar a Beez, tal como lo había dicho Cube Entertainment. Twice no pretende quedarse atrás en esta lluvia de convicts y luego de anunciar que mayo sería la fecha para regresar, el grupo ha dado ya la fecha exacta de su convict y será el día 15 de mayo con Cygnath, su nuevo trabajo musical. Al parecer el grupo estará dando una señal diaria de su próximo regreso hasta llegar al día del comeback. Icon anunció que estará de regreso próximamente. YG no dio una fecha pero sí reveló un póster que anunció que este 2017 será el año de Icon, ya que planea lanzar un nuevo comeback del grupo próximamente. B.I.X.X ha anunciado su nuevo regreso para celebrar el quinto aniversario de su debut. El anuncio del nuevo mini álbum fue a través de Twitter el día 2 de mayo donde se reveló una imagen teaser. La agencia no ha dado más detalles pero se espera que el grupo lance su nueva música en los próximos días. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si quieren seguir viendo más noticias sobre sus idols favoritos de K-Pop o de K-Dramas o estas cosas coreanas. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo se las dejo. En Twitter siempre ando compartiendo las noticias de K-Pop y todas esas cosas al momento para que ustedes se enteren. No olviden irse a suscribir a mi segundo canal donde subo vlogs de los viajes que he hecho. Y pues bueno, recuerden que yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.